Pakistán reabrió este lunes su economía ante la disminución del número de nuevos contagios y muertes por la COVID-19. Restaurantes, parques, gimnasios, cines y el transporte público y aéreo retomaron sus actividades tras cinco meses de cierre total o bajo fuertes limitaciones, aunque deberán aplicar medidas para evitar los contagios, como mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas y operar bajo un aforo limitado de personas. Aún así, los centros educativos no reabrirán hasta el 15 de septiembre, al igual que los salones de eventos para bodas. Con 207 millones de habitantes, Pakistán ha registrado oficialmente hasta ahora 284.518 casos y 6.097 muertes por el virus. Tras alcanzar el pico de muertes a mediados de junio, los contagios y los fallecimientos han ido descendiendo paulatinamente. Y es que en las últimas 24 horas tan solo se han producido 539 contagios y 15 muertes. El gobierno atribuye la mejora de la situación de la epidemia a su estrategia de confinamientos inteligentes, que consiste en poner en cuarentena sólo calles o barrios donde hay brotes del virus.